¡La que paga ganar! 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 ¡La fantástica! Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3662 de La Fantástica. Sorteo autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 44-42. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota, el número 2. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota, el número 6. 12-46. 12-46 es el número ganador de la noche de hoy, 27 de febrero del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Río Viejo, en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.